¡Hola! Gracias por estar en esta nueva lección. La clase pasada tuvimos la oportunidad de conocernos y hablar de por qué estamos aquí. Soy José Luis Prieto, fundador de la Academia de Criminología Corporativa y creador de CriminologíaDinámica.com, un espacio de formación que te ayuda a poner en marcha tu carrera a través de podcasts y contenidos online. ¿Y quién soy yo para enseñarte en este curso? Pues mira, me dedico a convertir los problemas en oportunidades desde hace más de 10 años. Para ello utilizo la Criminología. Y en esta formación voy a revelarte lo que he aprendido desde mi experiencia profesional laburando para empresas que me han brindado su confianza para alcanzar los objetivos que tienen propuestos. Entremos en materia. En la lección de hoy vamos a explorar 5 claves para hacer una investigación efectiva y profesional. Cualquier persona, cualquier, cualquier persona puede ser investigador. ¿Lo sabías? Frases como el que busca encuentra, te traen bien checadito o el famoso yo me doy cuenta de todo, abundan en nuestro círculo social. El común de la gente piensa que un buen investigador sigue sus corazonadas y sospechas. Incluso los mismos clientes que te contratan o se contratan nuestros servicios, nos hablan con frases como, yo creo que el responsable es Felipe. Se me hace muy sospechoso Juan, él tiene que ser. Todo apunta a que Alejandra anda muy rara, ella debe haber sido porque le falta dinero. ¿Qué tienen en común todas estas frases? Son suposiciones sin fundamento. Creo, me imagino, me parece, no estoy muy seguro. Estos son tus enemigos a vencer. Para que una investigación sea efectiva y profesional debe de cumplir con 5 criterios. Vamos a examinar cada uno. El primer criterio es objetividad. Este criterio es de los más difíciles porque no importa si eres un investigador experimentado, ser objetivo es ser neutral, ser imparcial y no tomar nada personal. La objetividad de mi investigación es cero suposiciones. Cero suposiciones por más lógicas que éstas puedan ser. Es no asumir que porque alguien tenga una fuerte necesidad económica sea responsable de un robo. Muchas investigaciones van a iniciarse por una suposición. Pero tu deber es no sacar conclusiones hasta no estar totalmente seguro de los hechos y tener evidencia que sustente el caso. Para lograrlo debes de reconocer en primer lugar que no somos conscientes de todo lo que nos rodea. Te lo explico con un ejemplo muy simple. Puedes estar en una cafetería, conversando con un amigo y a tu alrededor están ocurriendo cientos de eventos. Distintas conversaciones, pero tú no las escuchas todas aunque lo intentes, porque estás enfocado en tu diálogo y tu mente trabaja como un embudo para procesar información dándote sólo aquello que necesitas. Lo mismo en una investigación. No procesamos toda la información disponible en un solo paso. Debemos de separar los hechos por bloques e integrando los resultados. Segundo criterio, integridad. Una investigación es íntegra cuando se reúne evidencia e información de todas las fuentes disponibles. Por ejemplo, realizar una entrevista con todos los testigos y con el sospechoso final. Es contar con un reporte completo donde hay una grabación, donde hay videos, donde hay documentos que valen los hechos. Eso es una investigación íntegra. Por el contrario, tener solamente un reporte obtenido a través de una conversación informal y basada en supuestos es un ejemplo de una investigación que carece de objetividad y de integridad. Tercer criterio, relevancia. En una investigación, la relevancia consiste en determinar qué datos, evidencia o información es la más importante para demostrar un hecho. Es muy común que mientras realizas una investigación, van saliendo más detalles secundarios al incidente central. Por ejemplo, en un caso de robo por empleados, surgen reportes de maltrato o abuso por parte del gerente hacia su personal. Esto es muy grave, pero debes de saber delegarlo a otra instancia para evitar perder la objetividad y la integridad y ser relevante en la información que presentes. Cuarto criterio, certeza. Una investigación es certera cuando la información con la que cuentas es clara, segura y tiene credibilidad. Este punto es de amplio valor y debe de ser muy cuidadoso sobre todo al documentar testimonios o entrevistas. Por naturaleza humana, tendemos a modificar los hechos y omitir detalles de forma accidental o incluso voluntaria. Una investigación, por ejemplo, carece de certeza cuando hay una fuerte contradicción entre distintas personas que dicen haber sido testigos de un mismo evento o bien cuando el entrevistado manifiesta alguna emoción positiva o negativa hacia el sospechoso. En una ocasión investigaba un caso de un posible autorrobo de un chofer. Él mencionó que lo habían interceptado en la carretera, que le amarraron de las manos mientras cometían el robo de cierta mercancía. La información no era certera por varios elementos. Uno de los principales era que yo tenía evidencia de la hora exacta en que él había dejado las instalaciones de la compañía. El punto donde el empleado argumentó que había sido el robo estaba a 40 minutos de distancia a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. El operador reporta el robo 20 minutos después de haber dejado las instalaciones. Él no sabía que la unidad tenía un GPS y que se tenía información objetiva, íntegra, relevante y certera de que se había desviado a su domicilio, donde después confesara sustrajo la mercancía. Quinto criterio, una investigación debe de ser oportuna. Hay tres consideraciones en este criterio. Número uno, una investigación se debe iniciar inmediatamente después de tener conocimiento de un incidente o evento. Número dos, debe terminarse tan rápido como sea posible. Y número tres, bajo ninguna circunstancia debe cerrarse prematuramente. Estas consideraciones nos enseñan que una investigación oportuna debe iniciarse de inmediato para poder reunir toda la evidencia disponible y evitar que se contamine la escena, que se pierda información de respaldo, por ejemplo, en un sistema de grabación o se tergiverse la información porque platican los testigos entre ellos. Se debe terminar con rapidez porque nos permite asegurar la continuidad del negocio, identificar al responsable, evitar que se sigan causando daños a las personas, a la propiedad o a los procesos, pero en ningún momento el investigador debe permitirse cerrarla si no ha reunido todos los elementos de prueba sólo por la presión de dar una conclusión. Llevar a cabo una investigación objetiva, íntegra, relevante, certera y oportuna refleja profesionalismo y efectividad del criminólogo corporativo. Pero se debe ser muy claro con los clientes o con líderes de la organización en que no en todas las investigaciones se va a dar la resolución esperada. Explicar que no siempre es posible resolver un caso en su totalidad, de lo contrario creamos falsas expectativas poco realistas de nuestro trabajo. Al ser objetivos, íntegros y certeros dependemos 100% de la evidencia que podamos encontrar, la calidad y la cantidad de la misma. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un investigador, investigador que se vendía diciendo, no importa cómo, pero de que te saco al responsable, lo saco. Su método se fundamentaba en la agresión y la tortura psicológica a los entrevistados que eran sometidos durante horas a sesiones de preguntas, de amenazas, privaciones, que tarde o temprano terminaban por aceptar cualquier responsabilidad con tal de terminar ese proceso. Eso, mi querido criminólogo, es la vieja escuela. Aún es utilizada y muchos se cactan de decir que es el mejor recurso. En nuestro caso, en la Academia de Criminología Corporativa siempre recomendaré conducirte con ética y respeto a las personas, usando la ciencia y una metodología de investigación que te permita resolver incidentes sin tener que levantar la voz, que pegarle a la mesa o hacer llorar a tu entrevistado. Aplique estos cinco criterios para evitar trabajar bajo suposiciones o creencias o bien con información incompleta. Con ello vas a asegurar una investigación efectiva, ética y profesional. Cualquier aporte o duda que tengas, puedes dejarlo en el espacio de comentarios de esta lección.